Está ahí, está ahí, locos. Cuidado. Hola, buenas a todos, buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a Slybells. Un juego de terror al más puro estilo Puppet Combo que pega mejor imposible con el día en el que estamos. El día de Nochebuena. Antes de comenzar el vídeo, felicitaros a todos y a todas la Navidad y un próspero Año Nuevo 2020, por supuesto. Así que sin más, vamos a empezar a ver qué nos depara. Y así que si os molan este tipo de juegos, los podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor, juegos de terror. Y sin más, vamos para allá. Let's go. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Sly, ¿vale? Vale, dice... Parece que va a ser una prostituta, ¿no? La protagonista. La noche de Navidad y tengo que seguir sacando, enseñando, ¿no? Mis ropas en este horrible barrio por dinero. O algo así dice, ¿no? Vale, dice... Mejor dejaré el regalo de... Entregaré el regalo de Billy antes de que sea demasiado tarde. Vale, parece que hace mucho que no la vea ella y dice que... Vale, parece que está divorciada, ¿no? Y que el hijo vive con el padre. Vale. Echo de menos a mi pequeño Billy. Vale, o sea que somos... Parece ser una mujer que tiene que ganarse la vida, pues... De aquella manera, y que su hijo vive con el padre. Estamos en un barrio de mala muerte. Tenemos que llevar el regalo a Billy. Sí, parece un barrio de mala muerte, sí. Lo que no sé es dónde. Tengo arriba un minimapa. ¡Ostras, que me atropellan tú! ¡What the fuck! Vamos a ver... Muñequito de nieve. ¿Será aquí? No. Vale. Tengo también barra de estamina, por lo que veo. Muy rollo Puppet Combo, como veis, ¿eh? De hecho me recuerda al juego de Puppet Combo Night Reaper. Donde también somos una... Ah, sale marcado en el minimapa. Con puntos amarillos. Vale. En el juego ese éramos también una chica que volvía a casa. Vale, es por aquí. Y volviendo a casa, pues aparece... Un señor extraño, enmascarado. Que la quiere hacer cositas. Vale. Es aquí. Dejaré únicamente el regalo aquí. Vale. Dudo mucho que quiera verme ahora. Eh... Vale. Mejor vuelvo a casa. Eh... Antes de que se haga más tarde. Vale. No quiero estar fuera... Eh... Medianoche. Feliz Navidad, Billy. Ok. ¿Puedo pegar puñetazos? Curioso. Uf, policía. What the fuck? Hmm. Es para interactuar. Vale. Dice... No sé qué es lo que ocurre... Qué es lo que ha pasado aquí, pero no quiero... No puedo... Eh... Llegar por aquí a esta casa. Supongo, ¿no? Vale. Dice... Voy a tener que atravesar el túnel del metro. Eh... O el túnel subterráneo. Vale. Así que... Hay que pillar otro caminito, por lo que veo. Me recuerda mucho. Y se ve que está influenciado mucho en Need Reaper. El juego ese de Puppet Combo. Que era del rollo. Pues algo ocurrió ahí... Que no mola. ¿No? Por aquí tampoco parece que sea. Hay que ir siguiendo el minimapa... Hasta que veamos el puntito amarillo. Vale. Por aquí es Subway. Por aquí arriba, ¿verdad? Aquí está el metro. Pero... Oh, ya no suena la música. Mal asunto. ¡Feliz Navidad! ¡Hostias! Dice que le ha destripado, puede ser. ¿Qué clase de maníaco podría ser capaz de algo así? Mejor me voy de aquí antes de que él vuelva. Supongo que hay que seguir recto, ¿no? Uff. Otro muerto ahí, ¿eh? Suena la música. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Qué susto, gente! ¡Dios! Parecía un tío vestido de Papá Noel, ¿no? Está allí. Hola, lleva un hacha, tú. Dios. ¡Joder! ¿En serio? ¿Ahora ha matado a un policía? Menudo monstruo. ¡Jo, jo, jo! Pone ahí, ¿sabes? Sí, pero tengo pistola, amigo. ¿Ahora qué? Sí, pero sin balas. Maravilloso. Cuidado ahora, ¿eh? Está allí, está allí. Corre. ¡Hostia! Vale, necesito una crowbar para poder abrir la puerta. Sonó algo que se rompía, ¿eh? Entra, loco. Entra. A ver si va a estar aquí la crowbar. No, no. No sé cómo entrar, gente, ahora. No puedo entrar ahora, ¿o qué? ¿Por qué? Una crowbar. Aquí en este baño no hay nada. Uf, cuidadito, gente. Uf, cuidadito, gente. Vale, parece que la ha cortado realmente mal. Peor que a los otros. Dice que las laceraciones que tienen no la han matado, que ha sido por la pérdida de sangre. Es decir, se ha desangrado, por eso le dio tiempo a arrastrarse, ¿no? Esto no mola, ¿eh? No mola y nada. Aquí está la crowbar. Ah, murriquín. Vale, pues. Hostias, ¿qué es esto? Balas. Parece que no la hago mucho, ¿no? Corre. Mierda. Sin estamina. ¡Uy! Aquí fuera, ¿eh? No mires, no mires. Sin un minas no está. Vale, 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 le voy dejando atrás. Me dejé la pipa con balas, ¿eh? Me sigue, locos. Mierda. Corre. Dios mío. Uf, está muy cerca, gente. Uf. El tema es que me dejé la pipa, ¿eh? No sé si volverá por ella. Locos. Le disparé y no le pasó nada, realmente, ¿no? Vale, dice que está todo muy tranquilo. ¿Dónde ha ido todo el mundo? Ni policía ha ido. ¿Qué ha sido eso? Encerra una puerta, ¿no? Justo ahora. En mi cara. Parece como que hay un toque de queda o algo, ¿no? Por los asesinatos. ¿Qué ha sido eso? Tremendo laberinto. Vale, es por ahí delante. Vale. ¿Quién habrá sido el que ha cerrado esta puerta? Estoy muy cerca de llegar a casa. Parece que está dañada. Tengo que intentar romperlo con algo. Hostias. ¡Oh, joder! Está aquí al lado, tú. ¡Dios! Me pilla, ¿eh? Uf, me dio. Estoy fuera, ¿eh? Está lanzando ataque ya. Me cago en todo, tú. Ah, bueno, mira. Pero empiezo desde aquí. Sí, pero ahora no tengo arma, ¿eh? Oh, shit. Vale, pues... Por aquí, ¿no? No hay otro camino. Entiendo. Sí, por aquí está cerrado. Tiene que ser por aquí. Pero ya no tengo la crowbar, tío. Corre antes de que venga. Ya sabemos que está por la zona, ¿eh? Uf, ostias. Vale, tiene pinta de que con esto hay que romper la puerta, ¿no? Está ahí, está ahí, locos. Cuidado. Me está buscando. Uf, le perdí, ¿eh? Uf. Corre. Una nota. Una noticia. ¿De desalojo, puede ser? Solamente he estado unos días fuera de mi pago, ¿no? Vale, dice... También parece que ha cambiado la cerradura porque mi llave no vale. Necesito salir de aquí antes de que Santa me encuentre. La única manera de salir es a través de las vías del tren. Vale, o sea que por no haber pagado el alquiler, el casero nos ha dejado fuerita de casa y sin poder como entrar. Magnífico. O sea, hay que ir por las vías del tren. O sea que supongo que será por aquí arriba. Por ahí está cerrado. Vale, let's go. Y llegamos a la siguiente estación. Vale, otro poli muerto ahí, ¿eh? Con balas. Y otra pipa. Vale, de momento no la vamos a coger porque hay otra crowbar ahí. Probablemente me haga falta. Madre mía, no ha dejado a ni uno vivo. Más balas ahí, ¿eh? Y otro hacha. Tranquilidad hay aquí, eh, locos. Sin nada que hacer... Cojo la pipa. La puerta de allí tiene pinta que va a haber que forzarla. Hay un montonazo de munición aquí, ¿eh? Hostias. Mátale, dice, tú. Vale, vale, vale. Me sigue, me sigue. Más balas. Joder, no ves cómo corre, ¿no? Titán. Sin estamina. Y fuera. Madre, tú. Madre, madre, madre. O sea, hay que vaciarle un cargador según nos vea, ¿no? Vale. Ahora ya sabemos lo que hay. O sea, al aparecer ahí, salir hacia la puerta directamente viene. O sea, que directamente pillamos esto. Vamos a pillar todas las balitas que podamos. Y según venga de frente, le vacío medio cargador, ¿eh? Porque es que corre más que antes el pavo. O sea, que ojo, cuidado. Probablemente la crowbar sirva para salir por allí. Vale, 24 balas. Ok. Veremos. Estamina cargada. ¡Uf! ¡Ay! ¡A punto de morir! Vale, ¡go! La tercera va a la vencida, locos. ¡Let's go! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Manejamos. En la boquita, titán. Has matado a Santa. Feliz Navidad. Juego sencillito, locos, pero muy divertido. La verdad es que me he mantenido aquí pegado a la pantalla lo que ha durado. Vale, me ha molado mucho. Yo creo que para hoy, mejor imposible, ¿no? Un juego de este estilo. Y así que si os ha molado a vosotros, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y de nuevo, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme durante este año 2019, por supuesto. Y espero, por supuesto, también que me acompañéis durante muchos más años. Un saludo a todos, soy GenuineNone3 y hasta la siguiente. Bye. Chau. 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 Gracias.